Situado en la Reserva del Cíjara y rodeado del pantano que lleva su nombre, se encuentra el Hechosa de los Montes. Su origen se ha ya ligado a un cerro en el que se construyó un lugar fortificado. Los edificios más destacados están ubicados en la Plaza de España, que presenta una fuente coronada por el viejo rollo de la población. En ella podemos observar la Casa Grande, el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Altagracia. El Ayuntamiento es un edificio de nueva construcción, que presenta una muestra de la arquitectura tradicional de la zona, en la que destaca su gran balconada de hierro. La Casa Grande, construida en mampostería y ladrillos sin enfoscar. La fachada, enjalvegada, es un fiel reflejo de la arquitectura popular. Presenta dos plantas. En el primer piso se observa la puerta de acceso al edificio y las ventanas rectangulares con reja. El segundo piso muestra cinco balcones con barandillas. El edificio se cierra con un llamativo balaustre. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Altagracia. Es una construcción de modestas proporciones. Está edificada en ladrillo y mampostería. La iglesia data del siglo XIV-XV, aunque existen elementos cubiertos originarios de madera del siglo XVI. La fachada presenta cinco vanos. Destacando el arco de medio punto enmarcado en un alfiz por el que se aceda el templo. Su torre cuadrada de dos cuerpos realizada en mampostería y ladrillo presenta vanos y arcos de medio punto. El interior consta de una sola nave, dividida en cuatro tramos por arcos ojivales. Conserva su cubierta original de madera a dos aguas. Soportada por ménsulas y vigas decoradas con tallas de animales. Destaca en su cabecera un retablo de pequeñas proporciones del siglo XVI. Se halla una bóveda de lunetos y capilla bautismal con bóveda de aristas. Desde la fortificación que dio origen a la localidad, el Hechosas extendió hacia abajo surgiendo dos barrios, denominados de arriba y de abajo. En este último, calle Barrio de Abajo, encontramos una singular reja de medianas dimensiones y forma rectangular. Costa de cuatro barrotes horizontales y cinco verticales. Sobre el conjunto, resaltan los barrotes convolutas y cruz que coronan el rectángulo.